Paso y la bienvenida al doctor Mauricio Pozo, él es ex ministro de economía y finanzas para dialogar y sobre todo analizar el riesgo país ante la inestabilidad política que actualmente vive el Ecuador. Doctor Pozo, muy buenos días, bienvenido a UCSG Noticias, le saluda Javier Méndez. Buenos días Javier, un gusto estar con ustedes a la orden. El gusto es nuestro también doctor. Sabemos que mayor puntaje mayor es el riesgo que reciben los bancos, mercados, también inversionistas internacionales sobre la economía de una nación. En este sentido doctor y sobre todo para nuestra audiencia, para que lo tenga claro, ¿qué es el riesgo país? ¿Cómo se define y cómo afecta directamente a la ciudadanía? El riesgo país no es otra cosa que lo que exige un inversionista del exterior para ponerle plata al Ecuador como retorno de esos recursos. Es decir, si entre un determinado proyecto, cualquiera que este sea, le va a exigir que ese proyecto le permita un retorno, es decir, un rendimiento a la inversión de 20 puntos porcentuales, que son los 2 mil puntos básicos de riesgo país, más lo que le rendiría una inversión en un mercado seguro. Me invento bonos del tesoro americano a 10 años. Si eso le pagan el 5, tienen que añadir el 5 a los 20. Por lo tanto, ese inversionista le va a exigir al mercado ecuatoriano que le pague al menos el 25% de retorno para que pueda decidir venir e invertir en el Ecuador, que significa una tasa sumamente elevada y lo que hacen a práctica es alejar inversionistas a mercados más seguros, donde el retorno sea menos alto, pero más certero de lo que pueda acontecer. Ese es de alguna manera lo que ocurre. Asimismo, un país como el Ecuador, que tiene el tercer riesgo más alto en la región después de Venezuela y Argentina, hace que el financiamiento al país se encarezca, es decir, los créditos, los préstamos que le hacen tanto al sector público como al sector privado, suban. ¿Por qué? Porque es más riesgoso prestarle a un país en esas características. Así que eso es más o menos en concepto lo que significa el riesgo país. Doctor, nos queda bastante claro. Ahora, este riesgo país en Ecuador subió 60 puntos básicos hasta el pasado 17 de marzo del presente 2023. Cerró en 1950 unidades, el nivel más alto desde septiembre del 2020. Este indicador no había estado en un punto tan alto como estamos mencionándolo, incluso tras las protestas de junio del año pasado, protagonizadas por el movimiento indígena. Ahora, en medio de una asamblea que trabaja en un juicio político para el presidente Guillermo Lazo, ¿cuál debe ser el reto económico de este gobierno en este actual escenario? Bueno, hay algunos elementos que hay que mencionar sobre por qué tenemos el riesgo país que tenemos. En primer lugar, existe un antecedente histórico que no nos ayuda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la declaratoria de moratoria de deuda o default que se llama, que ocurrió en el 2008-2009 con el expresidente Correa. Recordará usted que él dijo que no iba a pagar la deuda. La deuda vino abajo en el precio y en ese momento el gobierno propuso una recompra. Los mercados le aceptaron la recompra con un descuento grande del 65 por ciento, si no recuerdo mal, y le pasaron la factura al país poco a poco, porque cada vez que buscamos financiarnos con recursos del exterior, nos tocaba pagar tasas del 8, del 9 o del 10 por ciento. Esa tasa que ahora es del 20, que hacía yo referencia del 25, era del 7, 8, 9 o 10 por ciento años atrás. Uno. Dos, existe la incertidumbre que produce el ambiente político. Si usted tiene un país donde no se sabe qué va a pasar con la democracia, con el régimen económico inconstitucional, asimismo con el futuro del manejo económico, eso se expresa un riesgo país más alto. En un país como el Ecuador, donde tiene la asamblea en una agenda para la destitución o el juicio del presidente, que podría determinar con la destitución, las preguntas son múltiples y las respuestas muy pocas. ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a destituir o no lo van a destituir? Y si él sale, ¿se queda el vicepresidente o salen los dos? Y si salen los dos, ¿quién sube? Y si hay muerte cruzada, también, ¿quién se va a candidatizar? Y esos que se van a candidatizar, ¿cuál de ellos va a llegar? Y el que llegue, ¿qué va a hacer? Entonces hay demasiadas preguntas, muy pocas respuestas y eso se expresa, como digo, en un riesgo país más alto. ¿Qué deberíamos hacer para responder su pregunta? ¿Deberíamos encontrar algún punto de coincidencia, de puntos básicos entre el gobierno y los otros sectores para que esto no empiece a pasarle la factura a la economía y a toda la sociedad? Porque el ciudadano de a pie, ¿en qué siente todo esto? En que si quiere encontrar empleo, es más difícil ahora encontrar empleo. En que si quiere pedir un préstamo, es más difícil encontrar préstamo, las condiciones son mucho más duras. En que si quiere caminar por las calles seguros, la seguridad, que es algo transversal, tampoco ha mejorado. Es decir, hay muchas amenazas que hacen que el país ojalá encuentre alguna ruta de acuerdo básico, aunque no sea en todo, que le permita bajar un poco la atención y que eso permita a sí mismo bajar el riesgo de su país. Un país que vive del ojalá, doctor, lamentablemente, ¿no? Tocando su primer punto sobre este tema de la moratoria de la deuda externa, con el resurgimiento del correísmo, lo sabemos todos en las últimas seccionales, ¿qué panorama se presenta ahora para el país? Sabemos que la experiencia con los mercados internacionales es mala, según especialistas, doctor. Bueno, lo que ocurrió en ese momento fue muy mal visto, porque eso se llama jugar con el mercado. Usted no puede, como primera autoridad de un país, salir a los medios de comunicación nacionales e internacionales a decir, no pago la deuda. Es desconocer una obligación del Estado, esto rebasa el gobierno. Es el Ecuador el que está incumpliendo una obligación. Y sale y dice eso y cuando eso hace que toda la gente venda los bonos ecuatorianos, que es lo que está pasando ahora. Como es riesgoso, la gente vende y baja el precio y sube el descuento. Entonces, ¿eso qué produce? Que el país se aleje de los mercados. Y en ese momento, en el 2008, el presidente dijo, ahora que el precio está bajo, ahora yo recompro. Eso significó que artificialmente le bajó el precio para recomprar con descuento y los mercados dijeron, ah, así es la cosa, ok. Y le pasaron al Ecuador la factura poco a poco, como expliqué en su momento, con tasas de interés muy altas. Bueno, antes de darle paso también a nuestra compañera Yoconda García, el Fondo Monetario Internacional, pues sabemos también que prestará más dinero a los países en este 2023, pero no aplica para Ecuador. Entre uno de esos temas, pues lo que estamos hablando con el doctor Pozo. Yoconda García. Sí, justamente, doctor Pozo, buenos días. Yoconda García le saluda en esta mañana. A propósito de lo que menciona Javier Méndez, desde su punto de vista, Ecuador tiene probabilidades de generar confianza por parte de los acreedores internacionales. Bueno, el Ecuador en este momento tiene, yo creo, apoyo internacional. Tanto así que estamos cerrando acuerdos de comercio con algunos países que yo creo que van la línea correcta. Y además acabamos de cumplir exitosamente un programa económico que se inició a mediados del año 2020 con el expresidente Moreno. Lo pudimos continuar. Yo estuve en funciones hasta que se acabó ese gobierno y lo continuó en la actual. Esa continuidad y el cumplimiento de las metas le permitió al país recibir 6.500 millones de dólares solo del Fondo Monetario, más del resto de recursos de los otros multilaterales, que en la coyuntura que vivimos por la pandemia, sin esos recursos, sin ese apoyo de los multilaterales, habría sido una situación mucho más difícil de la que ya fue. Así que creo que eso es una buena carta de presentación. Ahora, claro, para un nuevo acuerdo, el gobierno tendrá que plantear cuál es, por ejemplo, el objetivo o los objetivos de materia cualitativa. Me refiero a las reformas y algunas de ellas pueden o no requerir aprobación de leyes en la Asamblea. ¿Con qué fuerza un gobierno va, el actual, a impulsar reformas legales en la Asamblea Nacional? Me invento el ejemplo, la reforma laboral. Pero eso no se va a dar nunca antes de que se dilucide este problema de la permanencia o no del presidente de la República. Si eso no está claro, obviamente no hay espacio para ir a buscar un nuevo acuerdo con los multilaterales, así ellos estén en una apertura y en una disposición de ayudar al Ecuador, que creo que sí lo hay. Doctor Pozo, a propósito de lo que usted menciona, no hay tantos escenarios que se están tejiendo de la situación política que estamos viviendo. Muerte cruzada, quizás una probabilidad, quizás institución del presidente, quizás también el vicepresidente no asciende, en este caso, a la presidencia de la República como tal. ¿Esto va a repercutir también en la banca local, a propósito del tema de riesgo país y principalmente qué va a pasar con tantos ecuatorianos quienes tienen también sus cuentas? Quizás accesos a préstamos van a ser limitados, tasas de interés van a subir. ¿Cuál va a ser el escenario financiero para nuestro país, para nosotros los ecuatorianos? Bueno, hay algo que es bueno en el sentido de que si hay un sector que está sólido, que está fuerte, que está líquido, es el sector financiero y eso da tranquilidad. No es la situación que tuvimos años atrás y eso es una buena, le diría, noticia, a pesar de todos los problemas que tenemos. Pero eso no quiere decir que no tenga algún tipo de secuela a lo que está ocurriendo tanto en el Ecuador, cuanto en el mundo. Porque en el mundo, recuerde, todavía hay una guerra que está en pleno proceso, acaba de producirse un problema bancario en los Estados Unidos, hay destacamiento económico, los países no crecen, hay inflaciones altas que hacen que las tasas de interés afuera suban. Y eso ¿qué hace? Encarece el financiamiento al Ecuador, tanto para el gobierno, cuanto para el sistema financiero y el sector privado. Y en ese sentido, lo que ocurre es que el costo para operar en el Ecuador, empresas, industrias, comercios, sube. Y eso significa en la práctica que puede tener un impacto a nivel de consumidor. ¿En qué sentido? En el sentido de que no vamos a poder, por ejemplo, captar la mano de obra que se requiere para reducir los problemas de desempleo y subempleo. Cuando tenemos costos de producción mayores, es mucho más difícil contratar. Ni le sumo a esto el problema de que no tenemos una buena legislación laboral, que es una ley obsoleta que tenemos, la que está en este momento en funciones. Por otro lado, hay situaciones que complican el escenario. En este riesgo país que estábamos conversando, las posibilidades de atraer inversión extranjera, que es una forma de reanimal economía, son cada vez menores porque nadie viene acá. Entonces, un poco menos de liquidez que ya se ha venido presentando en el sistema financiero, hace que los bancos con tasas altas puedan restringir el crédito. Entonces, será más difícil acceder a recursos. Yo no digo que no va a haber crédito, sí va a haber, pero va a ser más difícil y más exigente el poder encontrar líneas de financiamiento por el entorno, tanto interno, cuanto internacional. Doctor, entonces, ¿esto significa que tanto los créditos para las empresas y principalmente para las entidades ecuatorianas en el exterior va a ser limitado entonces? Y también para los ecuatorianos, ¿deberíamos entonces tomar más en serio nuestras finanzas y planificar de manera correcta? Siempre la receta, no me gusta decir esa palabra, pero la mejor recomendación tal vez para esto es priorizar los gastos, utilizar de la mejor forma los recursos, ser muy, yo diría, prolijo en qué inversiones vamos a continuar, en cuáles tenemos que dejarles un poco en pausa hasta ver cómo van a desarrollarse las cosas, los mercados, las tasas de interés, la liquidez. El país va a seguir operando, no es que esto se va a destruir, los países no quiebran, los países pueden entrar en crisis, pero no quiebran. ¿Pero a qué me refiero? A que el país va a crecer menos. Recuerde que inclusive el Banco Central acaba de reducir la meta de crecimiento, estaba en el 3.1, ahora está hablando del 2.7. Yo tengo un modelo en la consultora, yo no veo un escenario que la economía vaya a crecer más allá de un 2.5 o tal vez 2%. Crecer al 2% con una población que crece al 1.5 no le da espacio para recuperar el empleo y reducir la pobreza como el país necesita. Entonces esa es otra manifestación cómo se va a sentir esta situación complicada tanto en lo interno como en lo externo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Estoy a la orden siempre. Muchas gracias.